La guapísima Bella Thorne vuelve a estar soltera. La estrella ha roto con su novio, el también intérprete Greg Salkin, después de un año de noviazgo. La actriz de 18 años y el actor de 24 han sido los que han anunciado la separación a través de un comunicado que hacían público juntos. Nos querremos y mantendremos el respeto el uno al otro siempre, ya que este tiempo juntos nos ha servido para crecer y hacernos mejores personas. Nuestras agendas hacen complicado vernos y hemos decidido que es lo mejor por ahora, declaraba la pareja. La actriz aprovechaba su cuenta de Twitter poco después para dar detalles a sus miles de fans asegurando que las cosas no habían funcionado de la manera en que ambos esperaban. Bella y Greg comenzaron a salir a finales del pasado verano y hacían una de las parejas más bonitas de Hollywood. A pesar de su juventud, los dos han dado ejemplo de separación civilizada con este respetuoso comunicado del que muchas otras estrellas deberían aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!